Aquí está Ale Tuarque Una conejita con tremendo culote Ella no le para nada, ella quiere que la choque Una conejita con tremendo culote Aquí está sonando DJ Fryzer, papá No pares de moverlo No pares de moverlo Ale Tuarque No pares de moverlo DJ Fryzer No pares de moverlo No pares de moverlo El cuerpo lo sabe Y la calle está llena Ale Tuarque La cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena Por eso mi cuerpo pide, calla, 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 calla Calle, calle, calla, calla, calla DJ Friza Calle, 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 calla Hasta mañana calle, calle La vainilla contigo porque la vaina está bien Llegó el moreno, llegó el moreno Llegó el moreno, llegó el moreno Deja de Colombia a su bebé DJ Friza Un tapabocas A los demagogos que paran criticando Un tapabocas A los demagogos que paran criticando Un tapabocas Pero que lo me quede dale Un tapabocas Pero que lo me quede dale Un tapabocas Llegó el moreno Con amorol Llegó el moreno Llegó el moreno La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva York YAY YAY La raima El costado que tengo con un loco en Jamaica Todo lo que me pongo es de низ En alta mar siempre paro en moca Esperando la paz y no a derroba Yo coloreo no me quedo con tu Aunque lo que vendo es por inaprop novel Recuerdo que estaba roto con el cuello lleno de cota Yo vi en la Roma ningún bote como Langota, me hice millonario Esa es la actitud, llévate desde los consejos del que tenga más que tú Es lo que tú quieres que yo te la ponga fina Llego el dueño de la bocina, la manilla y la vecina Pa' los demagogos que paran criticando Un tapabocas Pa' los demagogos que paran criticando Un tapabocas Pa' los demagogos que paran criticando Un tapabocas Pero que lo me quede, Ali, Ali Un tapabocas Pero que lo me quede, Ali, Ali, Ali Un tapabocas Pero que lo me quede, Ali, Ali Un tapabocas Llego el moreno Con Amorol